La recta final de la Liga de España, Real Madrid no afloja y sigue ganando. Además, FC Barcelona también ganó su partido del día de hoy y así va la Liga de España en esta jornada número 31 que se disputó. El equipo de Mallorca luego de perder la final de la Copa del Rey recibió al Real Madrid y los merengues ganaron 0 por 1. El único tanto lo hizo Aurel Schaumeni al minuto 48 con lo que sacaron así la victoria los merengues. Además, teníamos el partido de Atlético de Madrid en contra de Girona. Vencieron los de Atleti. Estos equipos están peleando la tercera y cuarta posición. Goles de Antoine Griezmann, doblete del futbolista francés y también de Ángel Correa. Y el otro tanto que tuvimos en este caso, el equipo de Barcelona contra Cádiz terminó con un marcador por la mínima 0 por 1 favor los blaugranas. Marcó Joao Félix al minuto 37 y con esto Barcelona saca tres puntos muy importantes para seguir en la lucha por la Liga de España. Así se ven las posiciones luego de esta jornada número 31. Como vemos, Real Madrid en primera posición con 78 puntos, Barcelona segundo con 70, Girona con 65 y Atleti en cuarta posición con 61 puntos. Las cosas cada vez más locas en la Liga de España. En la Premier League también hay cosas bastante interesantes. Goleadas en esta jornada y de esta forma quedaron los partidos más destacados. Vermont empata con Manchester United 2 por 2. Goles de Dominic Solanque y también del futbolista Justin Kluivert al minuto 36. Y bueno, de esta forma los de Vermont iban venciendo este partido, pero después llegaron goles de Bruno Fernández. El futbolista marcó doblete al 31 y al 65 de penal, por lo que así terminaron empatando y rescatando los puntos el equipo de los Red Devils. Manchester City goleó 5 por 1 a Luton Town con goles de un gol en propia puerta. Mateo Kovacic también puso un tanto. Un tanto de Erling Braut Haaland también. Jeremy Doku y Josko Guardiol fueron los autores de los goles de este partido. Y bueno, otro encuentro también muy interesante. Newcastle United venció 4 por 0 al cuadro de Tottenham, con goles de Alexander Isaac. El futbolista de hecho marcó doblete en este partido. Además también marcó el futbolista Fabian Scherr y un tanto de Anthony Gordon, por lo que así los de Newcastle golearon en este partido. Y así se ven las posiciones hasta el momento. Manchester City en primero ya, aunque todavía faltan los partidos de Arsenal y Liverpool, que están en segunda posición momentánea con 71 puntos. La Premier League va a estar bastante frenética. Y en Alemania, ya se despiden de la Bundesliga, Bayern de Múnich y el equipo de Stuttgart. Lo hicieron con una victoria. El día de hoy Bayern de Múnich ha vencido al equipo de Colonia, con un marcador de 2 por 0, tantos de Rafael Guerreiro y también del futbolista Thomas Müller. Por lo que de esta forma, aunque ganaron este partido, prácticamente ya perdieron la Bundesliga. Stuttgart se enfrentó al equipo de Eintracht Frankfurt. Ganaron 3 por 0 con goles de Girassi y también del futbolista Leuling. Y bueno, pues así se ven las posiciones. Bayern Leverkusen necesita ganar el día de mañana su partido para ser campeón de Alemania. Por lo que de esta forma, como vemos, está la tabla general. Actualmente, Leverkusen tiene 76 puntos, seguido de Bayern Múnich y Stuttgart con 63 puntos. De esta forma, se despiden de la Bundesliga estos dos equipos. Y en la Serie A tuvimos 3 encuentros y la verdad es que no hay mucho que destacar entre ellos. Solamente el clásico de Turín, Torino contra Juventus. Terminó 0 por 0. La Juventus sigue decepcionando y en un declive importante para clasificar a la Champions League. Entre otros partidos, Bologna empata contra el equipo de Monza y Lecce venció 1 por 0 a Empoli. Así están las posiciones. Inter sigue en primero. Todavía falta que juegue mañana, al igual que hace Milan en segunda posición. La Juventus en tercero, aunque peligra su estadía.